Bajo mi tristeza una balanza Derrumbe los muros otra vez Es donde asustada y clave la ancla Decidiendo nunca más volver Pero un día llegaste Ojos de miel Me aposté por ti Aunque me equivoques cien mil veces Prometí siempre sonreír Porque como humano pienso mucho Y también me olvido de sentir Pero un día sola Ojos de miel No soy yo la que te está hablando Es la flor que brota cuando te vuelvo a ver Quizás vivo entre muertos Ojos de miel Quizás vivo entre muertos Quizás vivo entre muertos Quizás vivo entre muertos